El Bocha Batista sigue invicto con la selección minotinto, pero hay varias cosas que le preocupan de cara al debut contra Colombia en septiembre. Dolal al que le duele es presentado por Tribu Deportiva. Visita nuestra página tribudeportiva.com, regístrate, hazte parte de la tribu, acompáñanos en nuestras redes sociales y empieza desde ya a vivir el deporte como lo hacemos los que somos miembros de la tribu deportiva. Las dos recientes victorias frente a Guatemala y Honduras son importantes para el Bocha, pero más allá de eso hay aspectos que preocupan y mucho de cara al partido contra Colombia en septiembre, el primero que tendrá Venezuela en la eliminatoria. Colombia no es un rival fácil. Por ejemplo, ganaron seis de los últimos ocho partidos que disputaron, pero es que los otros dos terminaron en empate. Entre las víctimas de Colombia están las selecciones de Alemania y de Japón. No es cosa menor. Para una selección de Venezuela que tiene algo pendiente y está esperando el Bocha que se le resuelva. Son casos individuales, obviamente, pero es llegar con ritmo en sus jugadores. Porque un partido se prepara en lo táctico, puedes ganarlo, puedes desarrollar ciertos duelos individuales. Pero para que esos duelos individuales resulten y puedas forzar una victoria contra el rival que sea, siempre es importante que el futbolista llegue en ritmo. Hay varios jugadores de esta selección de Venezuela que aún no saben cuál va a ser su futuro inmediato. Uno de esos casos que por aquí preocupa bastante es el de Jangel. Más allá del tema de lesiones, uno supone que al regresar al Manchester City podría estar tratando de buscar la manera de conseguir una nueva sesión a préstamo. Se entiende que Manchester City es el dueño del pase de Jangel, pero no lo tiene entre sus planes Pep Guardiola. Habrá que buscar el club que lo quiera recibir, que acepte la sesión, por lo futbolístico, por el talento de Jangel. Sé que muchos en Europa quisieran tenerlo. El tema ha sido la fragilidad de las lesiones que han privado y mucho de tener el buen fútbol de Jangel. A diferencia de otros momentos, le agarra esta ventana del mercado con posibilidades de mostrarse, de lucirse y no tener que hacer esperar a su equipo para poder debutar. Otro de los jugadores que hoy está buscando equipo, aunque pareciera ser que lo pueda resolver, es Darwin Machís. El Real Valladolid descendió a la segunda categoría y Machís obviamente ofreció las gracias al Valladolid, pero también les indicó que no quiere continuar con el equipo. Es lógico, Machís quiere seguir jugando en primera división. Aparentemente podría darse todo con el Cádiz. Ojalá así sea y se resuelva pronto. Pero no es solamente el caso de Machís, el que involucra un equipo de un venezolano que ha descendido. También ha descendido el equipo de Tomás Rincón, la Sampdoria. Y si bien todavía hoy Tomás es parte de la Sampdoria, seguramente se prefiere que pueda estar en un equipo de primera categoría, que juegue la Serie A. O que pueda estar en otra liga donde mantenga el ritmo competitivo que ha tenido a lo largo de todos estos años en Europa. Para el Bocha Batista la preocupación está en ese ritmo de partidos, en que los futbolistas venezolanos no arreglen demasiado tarde con quién van a jugar los que hoy no tienen equipo. Porque ese ritmo es importante, porque es importante hacer la pretemporada con sus equipos, porque en septiembre hay eliminatoria a la Copa del Mundo. Colombia es el número 17 del ranking de la FIFA. Sí, ciertamente Venezuela siempre le ha hecho grandes partidos a Colombia. E históricamente, tanto para los colombianos como para los venezolanos, aunque ninguno quiera reconocerlo, al fin y al cabo, tanto para ellos como para nosotros, se trata de un clásico. Importante es poder tener equipo y poder tener a tono a todos los jugadores. Solo así se puede reducir un poco la distancia que, a golpe de simple vista, puede existir entre colombianos y venezolanos para el arranque de la eliminatoria en septiembre. Duélale al que le duela.